Se llama Dios Amor, de la música romántica, Plebe Mark el Macizo Ay, 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 chiquitita Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Y no eres la misma y me tratas mal Y a mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor Me voy de ti y esta vez para siempre Vené sin marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor Yo fui de ti El amor de tu vida Te lo dije una vez, no quisiste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y no se ha visto viejo Saludcita por aquel lado Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor Adiós mi amor Yo fui de ti y esta vez para siempre Vené sin marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor Yo fui de ti y esta vez para siempre Yo fui de ti y esta vez para siempre Yo fui de ti y esta vez para siempre Yo fui de ti y esta vez para siempre Te lo dije una vez, no quisiste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste